Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo evitar que tus AirTags se te rayen. Después de la intro, te enseño cómo. Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, ¿Quién eres Apple Fanboy? Tú sí eres quisquilloso, tú sí eres tacaño. Pero simplemente habemos gente que somos un poquito perfeccionistas y no cogemos esa. O sea, a mí me encanta este espejito que tiene el AirTag y atrás me gusta cómo se ve y me gusta tener todo mi producto como que sin rayón y sin nada de esa vaina. Para poder evitar que se te rayen los AirTags, recuérdate de lo que te dije que iba a reciclar. Así es, el platiquito de tu AirTag te va a ayudar para eso. ¿Por qué? Porque es transparente y no se ve. Simplemente tiene que ser así, ponerlo en la parte de abajo, voy a ver entre la parte que va abajo, de los mismos. Centralizar la parte de arriba para que quede bien, correctamente, afincarlo un poquito. Es un poquito complicado, pero es más complicado que este rayo y se vea feo, digo yo, señores. Asegúrate de que la manzanita quede bien, o que tú la puedas arreglar o pues. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Simplemente la pones bien. Recentralizas y listo. ¿Quién me dice a mí que es otro en un plástico? Eh, y además, no se ve tanto la diferencia. Se cuida, se protege y no se baja a rayar, señores. Y yo creo que vale la pena, porque si tú no tienes 29 dólares como yo a cada rato. Qué clase trabajadora y humilde, pues esto no le va a venir nada mal para que su cuerpo le duren por lo menos un poquito más de tiempo bonito. También puede ser una opción el tape, un tape transparente, que se ponga delicadamente para conservar un poquito más. Yo me imagino que van a haber tiendas que van a vender protectores para que se cubra esta parte aquí y aquí adelante. Porque simplemente se ven bonitos y da pena como que se raye así, así de la nada. Así que, hay una opción. Dime tú qué te parece. Soy muy fanboy, ay, eres muy fanboy, muy cuidadoso. O dime qué te pareció ese truco. Si lo vas a hacer y si no lo vas a hacer, coméntame en los comentarios. Dale like si te gustó el video y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la patita de la rosa, José Miguel de su canal de TenoPin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios se bendiga. ¡Gracias!